No, no hay pedo seguro que es que no quiere ver, cuando no lo quieren, no lo quieren, cuando no lo quieren, no lo quieren, eso no hay nada que hacer. Historia de superación, y de que cuando se quiere, se puede. Cosi, ¿no? Pues gradual y educativo, tanto para la mamá como para ese bebé. Siguiendo tus huellas. Es al ramo de salud, para ejecutar los recursos del convenio marco de financiamiento no. Vivíamos presos, con miedo, a merced de sus caprichos criminales. Nos asesinaron sin quedar. Como que ya me está bajando el dolor. De todas maneras... En su totalidad, varios vehículos que estaban en el establecimiento. El incendio también se propagó a otras viviendas de la zona. Seguridad jurídica. El incendio también se presentó... La escala en el estado de la zona. La escala en la zona. ¿En el estado de la zona? Entraba en el estado. ¡Estacla. Gracias por ver el video.